Abre las hojas del viento, mi vida, ponle una montura al río. Abre las hojas del viento, mi vida, ponle una montura al río. Cabalga y si te da frío te arropas con la piel de las estrellas. De almohada la luna llena mi vida y de sueño el amor mío. Y una mapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel, para amanecer contigo. Y un arco iris me pintó la piel, para amanecer contigo. Cierra la noche y el día, mi vida, para que todo sea nuestro. Y que una fuga de besos se pose sobre tu boca. Y que el trinar de las rosas, mi vida, te digan cuánto te quiero. Y una mapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel, para amanecer contigo. Y una mapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel, para amanecer contigo.